¿Qué pasa mis suscriptores? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? El día de hoy les voy a traer un vídeo de Clash Royale nuevamente Y el día de hoy, ¿saben qué? Vamos a abrir el puto cofre legendario que teníamos pendiente en el vídeo anterior, gente Sí, la verdad, no sé qué legendario me vaya a tocar Ya tenemos Minero, Mago de Hielo y Sabueso Tenemos esas tres y todavía nos quedan estas Todavía nos quedan chispitas El tronco, princesa, lumberjack, leñador Y el dragón, el dragón infernal, gente Bueno, algunos, todavía algunas, son dos, cuatro, cinco cartas exactamente, gente Pues bueno, este... Los esqueletillos, los esqueletillos, los esqueletillos, los esqueletillos Los esqueletillos los voy a comprar Ah, la verdad, ya no tengo mucho oro Diez mil, la verdad, no sé si después comprar gemitas Quinientas gemitas de oro Pero bueno, vamos a abrir primero un cofre El cofre este, partida El cofre de oro y partida Para al final dejar el más riquito El más riquito Sí, golem de hielo Vamos a abrir este Para que nos dé espacio Ahorita son las Diez, once exactamente Y el día de mañana Vamos a tener otro cofre de piquito Vamos a abrir este cofre gratis Vamos a echarnos una partida, gente Gente, bueno, ya saben Voy a dejar lo que va a ser el sorteo Este... Voy a dejar mi Twitter en la descripción En lo que es la parte de abajo Y... Y en lo que va a ser Twitter Voy a dejar lo que va a ser el sorteo Va a empezar el día de hoy Bueno, que sería el día de mañana Veintisiete Si no recuerdo Veintisiete Y lo vamos a terminar el día treinta Por eso necesito que le den Para ganar lo que sería este Sorteo Es necesario que den retweet Y favorito a lo que va a ser este video Al tweet, perdón Que se me va Por estar acá jugando, gente Y pues Puto cabrón Pues sí, darle retweet A lo que va a ser el tweet Para poder participar En lo que va a ser el sorteo Mientras más retweet Pues obviamente va a haber Un posible ganador Gente, obviamente Y... Mierda, mierda, gente Ok, les comento Sí, darle retweet A lo que va a ser el tweet Que voy a publicar el día de mañana Con lo que va a ser la tarjeta Ya van a ver lo que va a ser mañana Va a ser una sorpresita Y pues, gente Vamos con la partidita Ya saben, mañana sorteito Y pues... Vamos a darle caña A lo que es esta partida La verdad estoy muy nervioso En qué me vaya a tocar Y va a llegar este cabrón La verdad no sé Qué me pueda tocar En lo que es el cofre legendario La verdad quiero a la princesa La princesa O el leñador Es lo único que pido Jonas Dame a ese puto leñador O a la princesa Uno Uno Dos Me manda mensajes Por el whatsapp Vamos Vamos al contraataque Chavales Vamos 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 allá Vamos allá Vamos allá Necesitamos ganar esta partida Gente Nos está haciendo el megacounter Este cabrón Gente No puede ser Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Vamos a ver Nos va a soltar el puto No puede ser Putos Bárbaros No puede ser Gente No puede ser Bueno Una partida Que perdemos Ya llevaba Más o menos ganada Lleva una racha Miren Pueden ver Aquí Si exactamente Es aquí Y la que gano Y gané Gané Otra 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 Perdí esta Esta también Por estar probando El mazo Con el sabueso Otra también Pues bueno Ya con lo que es este mazo Pues ya he estado ganando Un mazo menos Pero vamos a abrir Este cofre de oro Chavales Esbirritos Esbirritos Bebé dragón La verdad No se si jugarme otra batallita Vamos a darle otra batallita Esta y abrimos el cofre De El cofre legendario Y terminamos El epic video Así ya tengo Título Le voy a poner Epic video Abriendo cofre legendario Abriendo cofre legendario gratis Titulaco del videaco Para mi gente Acá De mi puente Acá De youtube Acá No puede ser 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 Nos tiran a la mosquetera Perfecto Queda poca vida Me quedo poca vida Me jodas No puede ser En serio Nos dejó la torre De este lado Muy tocada No se que soltar Por este lado Voy a dejar que vaya La mosquetera Mientras yo cargo Elixir A ver que nos tira El Bien Creo que con este Es mas que suficiente Si 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 Perfecto Con El gasto 5 De elixir Y yo solamente Dos Venga vamos Para allá Soltamos Esto a distancia Creen que Podemos soltar Este por acá Lo sabia Gente Lo sabia Creo que voy a Voy a perder Esta torre No puede ser No puede ser No se que soltar Gente De este lado Y vamos No importa De este lado Ya que esa torre Ya la teníamos Más o menos Tocada Pero nosotros Ya le tocamos Lo que son Las dos torres Y esa también Perfecto Soltamos la mosquetera Por aquí Va a ir más rápido El megasbirro Y No No le hicieron daño No puede ser Me cago en Puta Ponimos la de cuenta Se me está juntando Todo aquí Gente Y no voy a poder Destrozar Este cabrón No puede ser No puede ser Con eso Creo que es más suficiente Para destrozarle Todo esto Al cabrón No 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 puede ser No puede ser Gente La verdad Se me está complicando Esta partida También No Estuvo cerca Cerca Gente Cerca Las dos partidas Las perdimos No nos fue tan bien En el video Gente Pero pues bueno Al menos Gente Cofre legendario Lo vamos a abrir ya Vamos a abrir El cofre legendario Y no sé qué Nos vaya a tocar En ese puto cofre Vamos para allá No quiero ni ver No quiero ni ver No quiero ni ver El puto mago de hielo El puto mago de hielo Un puto día Esperando abrir Este pinche cofre Y lo único Que me dan Es el puto Mago De hielo Pueden creerlo Y si La tengo a nivel 2 No sé para qué Quiero otro puto mago De hielo No me pudieron dar El tronco La princesa Leñador Chispitas El dragón infernal ¿No? Se les hace fácil Darme otro puto mago de hielo ¿Verdad? Malditos hijos de perra Pero bueno gente Decepcionado De verdad Pero bueno Este gente Nos vamos a ver En el próximo video Del día de mañana Abriendo ese puto Cofre épico Ya ni modo Gente La verdad Ya fue Ya fue Ni modo Y pues bueno gente Ya saben Les voy a dejar En el enlace De mi twitter Abajo En la descripción Abajo Para que ustedes Puedan seguir Lo que va a ser El tweet Del día de mañana Donde va a ser El sorteo De una tarjeta Para ganar Unas ricas gemas Para android Solamente Solamente la voy a poder Sortear para android Ya que yo soy android Gente Pero bueno Próximamente Voy a traer Sorteos De tarjetas Para android Para itunes Perdón De ios Bueno gente Pues me despido yo Soy oscar Y pues que tengan Una excelente noche Ya saben Darle like A su video Suscribirse Y compartan Para que más gente Se entere De lo que viene En el próximo sorteo Gente Bueno nos vemos Hasta la próxima Chau chau